bienvenidos nuevamente a memes de la semana, memes boricuas de la semana así que esto es una compilación, un compilatorio de memes que he visto en las redes sociales durante esta semana y vamos a comenzar con los memes, vamos por aquí miren, aquí está la nueva salsa, la nueva salsa de Tatito en McDonald's acuérdense que esto es porque Tatito le dieron una tunda allá en Dorado en las primarias y vemos por aquí, acá hay otro, miren, fuera Luma ahí está Batman dándole una pescosa al gobernador Pierre Luisi y le puso a bailar la cabeza como el exorcista, usted sabe pues que han habido muchos apagones, mucha gente sin luz y ahí hay uno de estos memes en referencia a lo que está pasando digamos, aquí estamos, miren, los líderes de Puerto Rico tenemos a Maripilli, tenemos a Licha, tenemos a Babboni y a Larry Charlie y abajo dice Puerto Rico embrutecido haciendo alusión a que si estos son los líderes que tiene Puerto Rico pues estamos bien brutos sigamos aquí vemos a Tomás Rivera Chatz y dice implanta la reforma electoral y en la parte de abajo dice y es quien más votos saca qué raro entonces esto es en referencia a que pues implanta la la reforma electoral y él es el que más votos sacó en la primaria por acumulación en el Senado del partido PNP en esas primarias sigamos con otro mire, Church Chicken otro nuevo anuncio de Church Chicken y es el siguiente si Edwin Mundo todavía está esperando por los votos adelantados entonces no se queje de hacer fila por un pancho sandwich acuérdese que Church no tiene buena fama de ser los más rápidos sino es que ellos le piden permiso a una mano para mover la otra en el servicio al cliente en las filas y aquí vemos que Edwin Mundo usted sabe que estaba esperanzado en el voto adelantado para que le diera la victoria al gobernador Pierluisi pero esto no fue así sigamos aquí tenemos mire una cajetilla de cigarrillos malboro y dice fumar es malo pero volver a votar PNP es peor haciendo alusión de que si usted vota PNP pues es igual de malo que fumar que causa daño sigamos por acá tenemos aquí en una foto con trajes de pillito a Rafael Bernabe tenemos a Juan Dalmau y a Manuel Natal y dice lo siguiente postular candidatos de agua como carne de cañón para coger doble pareo de fondos también es corrupción y robo de fondos públicos y pues esto se está refiriendo a la alianza que hizo el partido independentista y movimiento victoria ciudadana haciendo esto y pues poniendo candidatos de agua en las aspiraciones a ciertas posiciones que ellos no les importa porque ellos le van a decir por quién votar así que eso dice el meme pues que también es corrupción sigamos aquí está Carlos Díaz dice ay bendito qué pasó y pues aquí está la pava diciéndole que nadie te atrayó la feca de que eres popular y está en alusión que usted sabe que él era PNPI y después se cambia al partido popular y pues mire el pueblo popular le pasó factura no dejándolo ser candidato para nada así que vamos al próximo tenemos aquí mire a Eliezer Molina y a El León Fiscalizador en una silla gigante están ahí sentados y le ponen pendejo y pendejito ay Dios ay Dios y sigamos por acá tenemos aquí a Eliezer Molina Manuel Natal y Juan Dalmau con una un cuadro de el Che Guevara la parte de atrás y le ponen aquí que son unos absurdos así que ya usted ve estos son los memes que le tengo esta semana así que mire déjeme su comentario sobre estos memes y nos vemos ah pero importante si le gustó el video dale like y si te gusta suscríbete nos vemos en el próximo video familia chau